Esta definición de una creación de una empresa entre Altec, una empresa de la provincia, y Duoms, una empresa francesa, que nos ha permitido hacer inversión en Jacobacci a partir de la ampliación de la fibra óptica para tener la internet hoy en Jacobacci que puede tener cualquier ciudad de Argentina o mejor, o cualquier ciudad de América Latina. Es decir, estamos teniendo una posibilidad de velocidad y de ancho de banda muy importante con lo cual para nosotros es un orgullo poder haber logrado esto y esperamos poder repetir la experiencia de aquí de Ingeniero Jacobacci a otras localidades de la provincia. Recién hablaba el medio que hizo la teleconferencia y hablaba de un conjunto de voluntades que se unieron y destacó algo principal que es la voluntad política. ¿Qué lo llevó a usted a elegir a Jacobacci teniendo otras ciudades más importantes dentro de la provincia para comenzar con este proyecto? Bueno, fundamentalmente lo que nosotros observamos en ese momento era las dificultades que notábamos cada vez que veníamos a Jacobacci y ustedes nos planteaban, o los ciudadanos de Jacobacci nos planteaban las imposibilidades. Las dificultades para los trámites comerciales, los problemas con los cajeros y con los trámites bancarios, las dificultades en las escuelas para transmitir información. Entonces, bueno, cuando surge esta idea de hacer la asociación con Duoms, dijimos, bueno, nosotros no tenemos que ir con la empresa únicamente a los lugares donde haya muchos clientes, porque esa no es la finalidad del Estado únicamente. Tenemos que ir también a aquellos lugares donde, a pesar de no haber muchos clientes, el Estado tiene que estar presente. Y por eso empezamos en Ingeniero Jacobacci, fundamentalmente para mostrar lo que se puede hacer en tecnología, obviamente que ahora tenemos que lograr negocios que nos permitan financiar las inversiones en las pequeñas localidades, así que vamos a hacer oficinas grandes en Bariloche, en Chipoleti, en Roca y en Viedma, para que esa ganancia que obtengamos en esos lugares nos permita después seguir haciendo estas obras en distintos lugares de la provincia. Trabajadores del ámbito de los hidrocarburos de Chubut están iniciando una medida de fuerza, por temas, obviamente, que tienen que ver con el Estado Nacional. ¿Cómo está parada la provincia de Río Negro en este tema en materia de hidrocarburos? No hemos tenido dificultades hasta ahora, ¿no? Es decir, hay algunas diferencias. El petróleo que se extrae en el norte de Santa Cruz y en el sur de Chubut, es un petróleo que se destina a exportación. Con lo cual, la plata que ingresa en esos lugares es plata relacionada al barril, 28 dólares, 30 dólares. El petróleo que produce Río Negro es un petróleo que se utiliza para consumo interno, con lo cual hoy está teniendo un valor de 65, 66 dólares. No hemos tenido parálisis, los contratos se están cumpliendo y las empresas están llevando adelante los planes de inversión. Así que hoy no tenemos dificultades, esperemos que el precio interno del barril se mantenga. Es decir, nosotros con 65 dólares, hoy al valor que tiene el dólar, no tendríamos demasiado inconveniente. Se conoció en la jornada de ayer el aumento de la coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un 168%. ¿Cómo tomaron los estados, sobre todo los que fueron perjudicados con la vuelta atrás del decreto del 15%? Lo tomamos mal, lo tomamos mal. Porque más allá de que el motivo pueda ser el traspaso de la Policía Federal, o más allá de que sean fondos nacionales, porque no es que lo perdamos las provincias, uno viene de que le sacaron el 15% y viene de ver que a la Provincia de Buenos Aires le dieron 13.000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, si esto va a ser una moneda corriente en los próximos 4 años, la verdad es muy difícil que el resto de los gobernadores lo podamos justificar. Y es muy difícil que nosotros no llevemos adelante acciones. Entonces creo que es urgente, es imperioso, es necesario una reunión del gobierno nacional con los gobernadores y definir claramente cuál va a ser la mecánica que el gobierno nacional va a llevar adelante con la coparticipación y va a llevar adelante con la Provincia. Todos los días recibimos por parte de funcionarios nacionales conceptos de profundizar el federalismo, conceptos de cómo queremos trabajar coordinadamente, de que no va a haber discriminación, de que no va a haber perjuicio, etcétera, etcétera. Bueno, lo que aspiramos es a que estos que son discursos, que son palabras, se traduzcan en hechos. Entonces pretendemos una reunión urgente del gobierno nacional con las provincias y definir claramente cuáles van a ser las pautas que el gobierno nacional va a llevar adelante con la coparticipación.